La jefa de Recursos Humanos del Consejo de Educación Técnico Profesional destacó la agilidad de los datos con el software y estimó que en febrero de 2014 estaría informatizado todo el sistema de inasistencias de docentes de UTU con el fin de controlar mejor. La intención es mejorar la gestión de la institución como primera medida y mejorar más que nada la gestión de cada escuela. Pretendemos minimizar los esfuerzos del funcionario, mejorar el control, mejorar la calidad de los datos y lo que estamos haciendo es informatizando y trabajando con la web, informatizando lo que llamamos el ausentismo de los funcionarios. Por ahora estamos trabajando con los docentes porque recién esto empieza, está extendido ya en nueve departamentos del país. Montevideo ya trabaja hace un año con este sistema web. El sistema lo que se automatiza es el ausentismo y se envía luego de terminado el mes, la dependencia lo envía vía web, la información, los datos, hacia el programa madre que lo maneja Recursos Humanos. O sea, es un programa que permite la agilidad en los datos, la calidad en los datos, ¿verdad? Mejora muchísimo la calidad en los datos, el envío de los datos y minimiza muchísimo el esfuerzo y el trabajo y la gestión de cada escuela. Eso es lo principal que es lo que pretendemos y apuntamos, a mejorar la calidad de la gestión de la institución y arrancamos por las escuelas. ¿Cuánto tiempo llegará a todo el país? Y yo pienso que en febrero ya nos quedan dos departamentos del norte y del sur nos quedan Canelones, La Valleja, 33 Rocha y Flores Durazno, nada más. El resto está todo informatizado ya. ¿Los niveles de ausentismo son altos en estos momentos antes de que se aplique este nuevo sistema? Son altos los niveles de ausentismo, pero los niveles de ausentismo en todo el país son altos. Ustedes que saben que en la actividad privada también el ausentismo es muy alto. O sea, tampoco. Lo que pretendemos en realidad no es eliminar el ausentismo con este mecanismo y este automatismo de un programa web. Lo que pretendemos es controlarlo mejor. Tal vez controlándolo mejor, logremos mejorar el ausentismo, ¿verdad? Y mejora la calidad de educación, sobre todo para la institución y para el país también, ¿no? Es toda una cadena, porque mejorando nosotros desde nuestro lugar, estamos trabajando para el país también. Estamos mejorando para la gente, estamos mejorando y cuidando a quién, a nuestro cliente. Porque lo que nosotros existimos en realidad y todos trabajamos desde mi lugar, porque yo también soy docente. Desde mi lugar creo que el único al que le tenemos que cuidar es al cliente que es al alumno. Por el cual existimos. Entonces, nuestro trabajo, sea un granito de arena o no, y mejorar, redunda en beneficio de ellos, ¿no? Del cliente y del alumno que es al que nos debemos y estamos obligados a mejorar, no solo la calidad de educación en el aula, sino mejorar también la parte de gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!